hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego tips simulator y vamos a continuar y bueno en el vídeo anterior nos salió empezamos esta misión que ya la tenemos en activo que consiste en aprender robo de coches de nivel 2 porque nos dijo nuestro jefe que tenemos que robar un coche pero antes tenemos que aprender la habilidad de robo de coches esto es muy sencillo vamos aquí al menú a la pestaña de habilidades y tenemos que desbloquear la habilidad con esto se desbloquea con puntos de habilidad que tenemos tres de robo de coches está de aquí ladrón de coches nivel 2 la aprendemos tengo tres puntos necesito dos me sobra uno y voy a aprender esta también pero creo que no me basta porque necesito nivel 23 de experiencia tengo nivel 21 así que lo vamos a dejar bueno y ahora nos viene que nuestro jefe nos llama vale en el 201 vale tenemos que robar el coche del 201 vale nuevo tutorial vamos a ver en qué consiste en algunos coches con cerradura estándar tendrás que tendrás que desconectar la alarma para poder robarlos para ello desconectar la fuente de alimentación vale para para ello desconectar la fuente de alimentación de la alarma tumbándote en la parte delantera del coche vale bueno pues vamos a ponernos en movimiento tenemos que ir al 201 d así que vamos a ponernos en movimiento tenemos que robar un cochecito niño con lo que me gustan a mí los coches vámonos al barrio ritchie bueno bueno aquí en el simulator que no para de sorprendernos a cada vídeo quizás no es un juego sorprendente del pero sí que algunas cositas va teniendo vídeo a vídeo que grabamos y bueno vamos a ver el 201 si se lo tengo aquí al lado madre mía no tengo que ir muy lejos vamos a aparcar y vamos a inspeccionar un poquito cómo está la casa antes de nada dejaremos siempre el coche abierto porque a mí nunca me roban yo robo pero nunca me roban y bueno este es el 201 que ya me lo conozco un poquito aquí hay una enredadera podemos entrar pero ahora es de día un chaval esto es un banker tío tiene está chapado por todos lados como entramos en la casa hay que entrar por la puerta principal ya lo veo porque arriba no llegamos esto que es un charquito para los pajaritos y vaya mira 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 está entrando alguien vamos a corre 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 vamos a fijarlo mierda 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 rutina de inquilino descubierta a ese no me ha dado tiempo a marcar en la rutina bueno están al mediodía obviamente vale habría que venir por la noche para entrar por la puerta principal vale podemos entrar en la casa en lugar de por aquí que llamamos mucho la atención que poder se puede pero podemos entrar aquí por la enredadera vale que poder si en caso de que esté la poli nos escondemos aquí y bueno pues trepamos por aquí pero de noche bueno vamos a esperar a las 12 de la noche no como no es mi hora mi hora favorita vamos a esperar a las 12 de la noche para trabajar hay que sueño tengo bien yo duermo de día trabajo de noche soy trabajo por las noches bueno vamos a ver ahora cómo está el tema las ventanas cerradas a cal y canto vamos a entrar nos ponemos agachados como se agachaba aquí el tío éste con el signo con el crouch vale enlace bueno esto que es esto no se puede abrir no es una especie de cobertizo está así que hay que forzar la bueno está la cerradura de toda la vida la de el sky rim a ver si ahora vale qué bestia soy me la ha cargado no me digas que no tengo bueno creo que creo que en el coche tengo vamos a ir un momento aquí al coche creo que tengo tengo que compraré me quedas sin recambios qué desastre es una ganzúa plis vale vale son cosas que pasan esto cuando uno trabaja de ladrón te quedas sin cosas luego hay que ir a buscar al coche vale ahora sí bueno y tenemos aquí la cámara ya marcada probablemente lo hice fuera de cámara no sé si grabándolo o no en un episodio pero bueno están marcadas y vamos a ir esquivando el círculo luminoso de luz de de puticlub me han escuchado pero bueno tampoco demasiado no van a llamar a la policía pensarán que soy un gato miau miau y vamos a forzar mira está aquí sobao este son dos o qué ah bueno esto es como el hackeo electrónico ahí está y no no está hay que venir hay que hacerlo por aquí así por ejemplo y y yo creo que ya está no algo me falla por aquí creo que está no sé pues a esta falla esta falla bueno pues por aquí abajo ahora vale ok vamos a tener cuidado que se va a levantar no bueno tenemos que robar el coche no roba a la familia voltron trabajo dos mil dólares bueno vamos a ver que tiene la familia voltron estos por aquí que tienen aquí no se abre estos armarios no son no se pueden abrir que raro no normalmente se abre todo bueno una caja de té bueno da experiencia si la primera vez que robas algo en una casa da experiencia pero bueno también hay que intentar robar cosas de valor y voy y robo ollas cuidadito ojo que los he perdido de vista no sé dónde están hostia una impresora así pero muy grande me la tengo que llevar oh la consola me encantan las consolas me la llevo y los mandos para jugar a dos mira este si se abre hostia una tablet bien me la llevo un bajo me lo llevo vale creo que ya no me cabe más vamos a dejarlo vale voy a desactivar esta alarma de aquí por si acaso vale luego a lo mejor nos hará falta vamos a desactivar esto un momento está dormido ¿no? espérate no había dos personas si hay dos personas hostia está la alarma vamos a desactivarla es el cable azul este de aquí y este de aquí y el amarillo vale desactivada y esto también lo vamos a desactivar vamos a desactivar todo vale vale listo y esto lo vamos a hacer porque luego hay que salir con el coche por el garaje que ya me lo conozco esta misión antes de empezar a grabarlo lo he comprobado y así pues ya vámonos de aquí hombre hostia hostia se ha levantado alguien ah no están dormidos los dos vamos a buscar el garaje todavía puedo robar más chaval sin hacer ruido a ver aquí ya bueno no tengo espacio nos vamos a ir ya cuidadito que me van a descubrir cuidadito vale aquí nada el garaje está por aquí esto me lo puedo llevar tío no 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 dejará dejará en su sitio bueno vamos a cerrar el garaje que no me vean y aquí tenemos el coche que hay que robar y como nos ha dicho el tutorial tenemos que desactivar la alarma y esto es muy fácil simplemente hay que apretar en la franja blanca con el botón izquierdo del ratón es muy grande pero cada vez se va estrechando más de otra manera se está chupado las tres veces que hay que darle al botón y ahora vamos a forzar esta cerradura que no tiene ningún misterio solo hay que apretar el botón abierto y antes de subirnos al coche vamos a abrir la puerta del garaje que se tiene que abrir desde aquí hostia me han escuchado tío fijaros pero no van a llamar a la policía no no hombre la puerta del garaje es inevitable hace ruido eso es pero aún así pues como están dormidos por lo visto no ha sido ruido suficiente vamos a puentear el coche esto era simplemente buscar dos cables que hagan contacto ahí ya está estos dos se hacen contacto y uy que coche más guapo no y esto esta puerta se tiene que abrir ahora ¿por qué? porque he desactivado la alarma no pues no se abre aquí algo está fallando algo está fallando debería hostia se ha levantado alguien me han descubierto vale me han descubierto vámonos de aquí corre mierda demasiado tarde me tengo que ir bueno no sé lo que ha salido mal no sé lo que ha salido mal porque la puerta del garaje no se abre tío y no me la dan bueno he robado cosas he robado cosas pero la a ver nuevas pistas disponibles vamos a ver si me dan alguna pista aquí para comprar porque no entiendo por qué no se abre la puerta vamos a ver es el 201 vale a ver de Richie consejo de seguridad de la casa vamos a comprar el interruptor para abrir la puerta está en la cocina vale pues esto era un poco la putada vale tenemos que ir a la cocina para abrir la puerta del garaje vaya mala follada que tiene el juego bueno pues habrá que repetir la misión por lo menos la plasma no me ha pillado ojito porque soy un ladrón que no sé que no le pilla a nadie bueno pues vamos a tener que repetir la misión que asco pero antes vamos a pasar por la casa de empeños y si bueno voy a tener que hacer un par de viajes antes vale bueno de todas maneras no pasa nada porque me he dejado cosas sin robar en la casa así que ir dos veces a la misma casa pues no es no es malo vale y además pues hemos ganado experiencia y he sacado dinerito lo que me ha costado la pista el dinero que me ha costado la pista que son 200 dólares lo he recuperado vamos a volver un momento a casa para desbloquear el aparato electrónico vale ya nos lo quitamos de encima necesito las herramientas de hackeo que las llevo las tengo aquí que claro no puedo llevar todo conmigo bueno pda hacker imagino que es esto y está bloqueada ah no pues esto no esto no es ah herramienta de hackeo vale que estaba me he liado lo he visto al revés estaba pensando que era alimentario el otro vale bueno ahora sí ahora podemos desbloquear esto vale esto pues nada pues lo desbloqueamos en un momentito está bloqueada este aparato electrónico que hemos robado y así lo podemos vender vale bueno pues ya está no bueno no no está ahora sí bien ahora ya pues vamos a dejar las herramientas de hackeo en su sitio para no que no ocupen espacio que tengo muy poco espacio herramientas de hackeo las dejo siempre aquí en casa porque solo las utilizo para en casa esto a pie de pista no se usa vale el campo abierto no o sea vale así que siempre lo dejo en la taquilla vamos de nuevo a la casa de empeño venderé la tablet o si es una tablet no es que ni me he fijado bien es una tablet no no necesito esto vaya hombre pues y eso que está hay que venderla por 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 Black Bay volvemos a casa a venderlo por Black Bay bueno 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 la manera que tiene el juego de añadir un poco de dificultad es poniendo este tipo de cositas de un interruptor para abrir la puerta del garaje en la cocina un poco bizarro pero bueno puede ser haya casas que bueno esto en Black Bay y no lo puedo vender a ver en aparatos electrónicos what por qué no me deja venderlo bueno será en otro pues no lo entiendo aparatos electrónicos por qué no puedo venderlo tío no lo entiendo pues no lo entiendo la verdad pero bueno que me da igual que botín tableta Upad no la quiere ni en ningún sitio no lo entiendo ni en Black Bay normalmente cuando no lo quiere a ver si es tiene que ser en aparatos electrónicos macho pues no no me deja a ver será en pieza de coches arte en otro nada pues bueno yo que sé lo dejaremos que raro ¿no? pues no sé lo dejaremos aquí de momento ya miraré más adelante porque ocupa espacio así que no me la llevo bueno vamos a volver de nuevo a la casa esta vez ya sabemos cómo abrir la puerta del garaje ha sido un poco cabroncete el juego ¿no? su manera de añadir dificultad bueno pues vamos a Richie el 201 de nuevo en fin vamos un poquito no pasará nada porque si vas dos veces a la misma casa puedes aprovechar para robar lo que no robaste así que y sube de experiencia así que bueno pues va bien estoy haciendo ruido ¿y qué si hago ruido? es que no lo entiendo macho el juego también a veces estoy en la calle no estoy haciendo nada malo bueno a ver voy a aparcar el coche bien porque se ve que hay alguien que le molesta vamos a dormir joder hago ruido pero por culo no hagas caso dormir hasta la 10 de la noche salimos y dejamos por si acaso mira a lo mejor intentaré llevarme ahora la impresora que no creo que pueda porque tengo que salir de casa con el coche y claro ¿qué ocurre? que el coche me parece que no me permite el coche que voy a robar no me permite cargar nada encima imagino porque no es un coche para robar entonces no voy a poder llevarme la impresora ¿vale? pero bueno intentaré robar cosas que me quepan en mi inventario vale cuidado me está viendo alguien allanamiento bueno no me ha terminado de ver me ha visto me ha rozado la cámara pero el juego es un poco cuidado madre mía que torpe soy vaya ladrón de poca monta que estoy hecho bueno están dormidos no no hay alguien que no está dormido creo que tendríamos que esperar un poquito ¿vale? a que se duerma la otra persona cuidado 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 porque este juego va por rutinas mira ahí está el interruptor me lo está marcando ahí está el interruptor ¿vale? vale a ver si se duerme la otra persona tío ¿dónde está? porque el juego va por rutinas y entonces la otra persona ah mira ya se ha ido a dormir se ha ido a dormir ya vale estaba esperando a que se fuera a dormir vale esto me recuerda a unos pools que jugaba yo de pequeño cuidado están dormidos si están dormidos bueno cerraremos la casa porque soy muy muy educado voy a robar todo lo que pueda que no robe la primera vez ¿vale? no esto no tío esto no es que esto se ha espaneado de nuevo vale pero tengo que robar lo que da experiencia esto tampoco esto sí da experiencia porque no lo he robado nunca en esta casa las cosas es que se espanean cosas que he robado pero no se no conviene robarlas de nuevo porque esto por ejemplo nunca lo he robado el vino tampoco esto sí que hay que robarlo bueno vamos a dar al interruptor de una vez joder que he venido aquí esto es lo que va a abrir el garaje me han escuchado pero no es suficiente vale venga no vamos a atentar más la suerte bueno todavía me caben cosas tío pero bueno de aquí a la puerta del garaje imagino que habrá cosas para robar esto por ejemplo tampoco lo tengo que robar porque ya lo robé la primera vez esto sí y venga esto habría que desactivarlo de nuevo por si acaso por si acaso habría que desactivarlo de nuevo vale no vaya a ser que que suene la alarma ahora cuando robe el coche y hay que darse prisa porque antes casi me antes me descubrieron hay que darse prisa vale corre vamos a darnos prisa porque antes casi me descubren sabes la tía me vio salir con el coche vámonos ya vámonos ya pero ya que es que claro que hora es son las 3 de la mañana bueno vale vamos a darnos prisa porque está a punto de salir de casa esta se levanta temprano porque antes me ha descubierto vale corre venga vámonos venga ya está abierto nos largamos genial misión cumplida con éxito no nos han detectado y bueno no me lleva mucho botín pero la avaricia rompe el saco así que he preferido hacer una misión limpia antes que robar demasiado y exponerme a que me descubran bueno la misión ha sido perfecta 1200 por robar el coche bueno los puntos de habilidad acuérdate de canjearlos y bueno pues ranking de la misión ese perfecto vamos y bueno pues genial no trepar por tuberías bueno nuevas dotes de escalada tenemos bueno antes de nada vamos a ir de nuevo a ver si puedo vender esta tablet y de paso lo que he robado vale voy a vaciarme el inventario aquí en en la casa de empeños y bueno tenemos que aprender habilidad de agilidad nivel 4 un momento vamos a ver si la puedo aprender ya agilidad nivel 4 tendría que ser esta ¿no? vale necesitamos nivel 23 de experiencia así que vamos a tener que grindear un poquito experiencia pero nivel 23 vale pues estoy a punto de subir me falta muy poquito vamos a ver si haciendo algún robito algún robito o algo conseguimos subir a nivel 23 vale vamos a vender todo esto esta vez si me ha dejado robar el upad no sé me ha robado vender joder vale genial no me ha dado mucho dinero 25.000 ha sido objetos un poco cutres bueno pues vamos a ir a hacer un poquito de faena podríamos ya que me lo conozco ya que me lo conozco vamos a volver al 201 ¿no? es un poco repetitivo entrar tres veces seguidas en la misma casa pero es una casa que ya me conozco así que me va a resultar fácil entrar robar si me puedo llevar por ejemplo la impresora que no he conseguido robarla antes lo que pasa es que bueno tengo que salir por la puerta de garaje ¿sabes? pero bueno si acaso nos interesaría dejar el coche aparcado más para allá pero bueno me la jugaré por aquí está menos expuesto vamos a dormir hasta las 12 de nuevo y vuelta a entrar en la misma casa por tercera vez bueno la idea es robar lo que no he llegado a robar todavía me queda poco pero hay un cuarto que no he robado nada vale hay un cuarto que no he robado nada genial ya como la casa me la conozco pues que mejor que entrar aquí y además como hay sitios que no he robado todavía hay habitaciones que no he robado pues podría haber aceptado alguna misión secundaria no he caído de estas de estas que 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 a lo mejor en el 201 te pide roba un cuadro o alguna cosa de esas cuidado han cambiado las rutinas eh a esta hora ya estaban dormidos creo que han cambiado las rutinas sí han cambiado las rutinas esto no me ha dejado un poco pillado creo que han cambiado las rutinas sí hay luz vaya hombre esto me ha dejado un poco ya fuera de juego hay alguien dormido ahora se va a dormir la otra persona vale genial se han ido a dormir ya ahora que se han dejado la luz encendida eso sí pero se han ido a dormir vale vamos a desactivarlo de nuevo todo por si acaso vale están dormidos los dos esto pues es la puerta del garaje que se abra también no sé las cámaras de vigilancia también la desconecta vamos a quitar este amarillo cuidado que este me lía bastante ya está ¿no? sí bueno venga aquí de este cuarto está todo robado cuarto de baño no hay nada que robar en la habitación es un poco atrevido esto no me lo llevo porque ya no da experiencia bueno pues habría bueno si la impresora hay que ir a por la impresora y aquí robar lo que no haya robado no esto no se puede robar madre mía tío aquí no hay nada para robar what the fuck esto para que con esto madre mía si no hay nada para robar ya bueno esto vamos a abrir cajones porque mierda no haga ruido hay que abrir los cajones de la casa no sé esta tele no no da mucha experiencia pero bueno me la voy a llevar yo creo que mejor la silla hay una silla que tiene un aspecto de ser un objeto que da mucha experiencia cuidado vigilando la hora me tengo que ir ya madre mía que desastre no hay nada para robar tío la silla esta creo que a lo mejor me puede dar algo de dinero me voy a ir casi con la mano vacía madre mía que desastre aquí en los cajones no hay nada esperemos que esta silla dé mucha experiencia a robarla tiene pinta de ser algo valioso bueno pues me llevo la silla silla antigua valdrá dinero ¿no? bueno el coche no está obviamente porque se lo he virlado vámonos cuidado que hay alguien me han oído vale la puerta no se ha abierto tío ¿por qué? bueno da igual vamos a ir por aquí salimos por la puerta principal vaya hombre me han pillado tío joder mierda me tengo que largar bueno me llevo el botín por lo menos si botín ya ves lo que he robado he robado una mierda no sé por qué me han descubierto tío he ido demasiado he robado unos auriculares que triste what the fuck nada si no hay manera de subir de nivel bueno voy a voy a hacer una cosa voy a pausar el vídeo y cuando suba de nivel volveré porque esto de grindear es algo bastante lento y aburrido así que ahora volveré bueno estoy aquí de vuelta y he conseguido robar la dichosa silla y estaba seguro de que me iba a reportar bastante experiencia y efectivamente ha sido así me ha dado 450 y creo que es suficiente para subir a nivel 23 a ver si es verdad si ya tenemos nivel 23 de experiencia así que ya podemos desbloquear la habilidad de agilidad nivel 4 trepar por los canalones de las casas la desbloqueamos no me deja no sé por qué necesito nivel 23 que ya lo tengo bueno creo que no me deja porque tenemos que desbloquear antes llevar objeto grande más rápido hay que aprender esta vale gastamos un punto de habilidad pero me siguen me siguen quedando tres así que podemos desbloquear esta también y ya lo tenemos cierres electrónicos tenemos que aprender a robar coches con cierres electrónicos vamos a vender antes la silla no la quiere bueno pues la venderemos en Black Bay en mi casa volveré a mi casa y lo venderemos en Black Bay vamos a ver madre mía a ver eh 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 sería antigüedades ¿no? silla antigua 8000 madre mía vale una pasta joder ya casi tengo para comprarme la furgoneta necesito necesito 5000 más aprende robo de coches de nivel 3 vaya hombre pero si si he aprendido la de los canales para que me hacen hay una cosa que no entiendo me hacen aprender la habilidad de subir canalones de subir canaletas y ahora me piden que aprenda otra cosa es que es increíble no lo entiendo robo nivel 3 a ver eh pues justo vale podemos aprenderlo roba coches cierra electrónico aprendemos y compra un clonador de señal de coche vale compra un clonador de señal de coches bueno pues el dinerito que he ahorrado me lo voy a tener que gastar ahora en un clonador de estos de llaves o algo de eso clonador de señal de coche madre mía 28.000 me quedo casi tieso es esto no compra un clonador de señal de coche espero que esto valga la pena hay una cosa que no me gusta del juego y es que a veces tienes que comprar cosas que luego realmente no vale mucho la pena porque esto no me va a permitir conseguir robos mejores me entiendes no se nota demasiado pero bueno en teoría si uno hace una inversión en comprar algo así de caro debería darte un beneficio a la hora de robar algo pero bueno vale no termino de entender muy bien cómo funciona esto a ver ahora no lo explica clonador de señal de coche esta herramienta copia la señal electrónica de la llave acércate a la llave de un coche y pulsas un botón si se hace correctamente se abrirá automáticamente el coche cerrado vale entonces tenemos que acercarnos al propietario de la llave y darle al botón cuando lleve la llave vale genial bueno lo que pasa es que bueno lo vamos a dejar ya para el próximo episodio así que bueno si te ha gustado dale a like comparte el vídeo si no estás suscrito a mi canal suscríbete por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Team Simulator hasta luego y de Team Simulator y ¡Gracias!